Buena ¿Cómo andan chicos y chicos? ¿Todo bien? Bienvenidos chicos Hoy es un día especial chicos, hoy jugamos con un novato Y encima no es cualquier novato Es el mismísimo Manute Gaming Así que hoy jugamos con Manute Yo creo que por el bien de Manute vamos a hacerlo sin BitBot esto, ¿no? Me parece, sería lo justo Que no quiero matar a Manute, deshabilitado Yo creo que vamos a ir llamando a Manute, ¿no boys? Lo llamamos a Manute y arrancamos ¿Cómo estamos? ¿Qué haces Manute? ¿Cómo andas amigo? Pues aquí estamos, ready para la fiesta esta A ver si me enseñas algo Por supuesto amigo, por supuesto ¿Cuántas horas tenías vos en el juego que me olvidé? 500 o así, soy muy malo 500, ah ok, ok No, 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 está bien, está bien Perfecto, me dijiste tu mapa favorito, customs, ¿no? Sí, bueno, casi solo juego custom De hecho no tengo a Jägger desbloqueado ni siquiera, o sea, imagínate Compré cuatro cajas de medicinas de estas ya Y ni siquiera desbloqueé a Jägger, lamentable Otra cosa es que no tengo ni idea de balas O sea, lo de las balas Yo veo que tú las miras, te quedas con unas, otras no Sí, sí, pero eso es normal Uno, vos ni siquiera tenés acceso a balas Por falta de traders y level Y dos, hasta que no las estudias Y eso es como que no sabés Pero sí, básicamente vos lo que querés priorizar En una bala es que tenga La mayor cantidad de penetración Con la mayor cantidad de daño posible Eso te va a permitir matar gente Con mejores armaduras, ¿no? Más fácil Y listo Bueno Yo creo que ya estaría Dame un segundo Me preparo en las llaves de customs nada más Ok Ya estaríamos ¿Estás limitado a puramente customs o te gustaría jugar otros mapas también? No, no, no Lo que tú digas O sea, es que a lo mejor, por ejemplo No, porque por ahí quizás ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Terminamos jugando un labs Oh, imposible eso ¿En serio? Va a ser increíble, ¿eh? Mi primer labs Nunca fui a labs Voy a perder, chicos Mi virginidad de labs Con bugs Esto es histórico Para que te des una idea Mis dos primeros webs fueron prácticamente correr factory y disparar Literal Claro Eso era lo que hacía yo Pero sí, sí Una vez que vos entendés como Te pasa que Porque se me complica O sea, todo el tema del hideout También del hideout se me complica Y no lo hago Simplemente no lo hago O sea, me acabo metiendo Me juego un escape Bueno, el hideout Mira, mira Sinceramente el hideout es salteable Si vos salteas el hideout no pasa nada Vos tenés la cuenta más cara, ¿no? Claro O sea, es español Primero notista que estoy preguntando Bueno Entonces tenés la cuenta más cara Y el tema es el siguiente Vos podés saltearte el hideout Y no va a representar una gran locura Porque no hace nada O sea, sí te da bonificaciones acá y allá Pero la realidad es que mucha diferencia no hace Oye, y para tener el escape cada menos tiempo ¿Qué hay que hacer, por ejemplo? Eso hay una parte del hideout Y levelear el karma del escape Y para levelear el karma del escape Es extremadamente fácil, amigo Lo único que tenés que hacer es Simplemente extraer en camioneta Por todos los mapas Dos veces Y ya con eso prácticamente la maxeas ¿Sabes qué pasa, Vax? Sí Te voy a confesar una cosa Yo a veces voy por customs Y me encuentro escapes con unas armas increíbles Y les tengo que matar Lo siento yo, escape Porque es que son unas armas que digo Yo tengo que usar ese arma Y entonces, claro, he matado a muchos escapes Que ahora me cuesta retomar Y no lo puedo evitar, Vax ¿Cuántos cargos tiene el escape? Creo que hay menos uno o algo así Tampoco es tanto He matado a algunos, he matado a algunos escape Ok, 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 ok Está bien, está bien Escúchame No pasa nada ¿Qué auris tenés, Manu? ¿Dices en el juego o los que llevo puestos? No, no, no YRL Unos Shure Ionic 4 Son bastante buenos, eh Ah, ok, ok, ok Vale, te sigo Sí, sí, vamos Escúchame, identificame bien visualmente Yo tengo esta máscara Va a ser muy difícil que alguien más tenga eso Me he pegado un tiro Sí, sí, pum A ver, tu chapa me la tengo que llevar en algún momento ¿Sabes? Ah, sí, vos la podés guardar Toda tuya O sea, 100.000 bits y le mato No Ya le tiras 100 bits Insta matame, amigo Es más, por 5k arroviaje Nada, le tira, le tira Vamos Eh, stop Bien, bien Perfecto Bueno, mi tipo de reacción, como ves Es medio segundo más lento que el tuyo Nah, no, no pasa nada Acá lo que queremos hacer es priorizar estos árboles De cover un poco Porque enfrente hay gente Sí Y recuperar un poco la tabina para el cruce Porque si no No tenemos gestión de escudo en el medio Si no No hay nada que gestionar Menos con esta escopetilla de mierda Exacto, exacto Vale, estamos Ok, ¿ready? Vamos Sí, sí, sí Acá siempre hay que clavar los ojos al frente Y tener cuidado de atrás también Porque te tiran de todos lados Ok ¿Vas a la caja roja o no? Sí, sí, sí En la caja roja gestionamos escudo otra vez Ok Perfecto Nah, esto está hecho, eh Muy buena, muy buena Ok ¿Ready? Vamos ¿Eso dónde es? La farmacia esa Bueno, yo le llamo farmacia Yo me invento los nombres, eh Sí, sí Crackhouse Medhouse Es lo mismo Le dicen Crackhouse porque tiene muchas jeringas por todos lados ¿Viste? Tipo la casa de los drogadictos Vale, vale Eso tiene pinta de ser una RD-704 en Stronghold Sería como la estructura gigante de atrás, ¿viste? Sí De atrás de Crackhouse Yo le llamo edificio roto Sí, sí, sí Ok, ok, perfecto Eso se llama Stronghold Porque es como una fortaleza gigante Ajá Acá tengamos mucho cuidado, eh Ok Peor de los casos, yo escuché como el culo pudo haber sido Crackhouse Pero lo dudo Lo que podemos hacer es esquivar esa pelea Porque llegar a Stronghold es extremadamente difícil una vez que se posicionan Porque está todo abierto por los costados y ellos tienen high ground Y nos podemos ir a dorm O lo que podemos hacer es ir a la cabeza a pelearlos Son dos opciones Lo que tú digas, Vax Yo te sigo Ok, ok, ok Entonces Espera, allá viene fuera, ¿eh? Allá viene fuera ¿Allá viene fuera? Sí Ahí viene Es un escape Ok, perfecto Bueno, ya no hay nadie fuera Vamos, vamos Es que no escuchas nada, Vax, tío Te lo tengo que decir yo Ah, Manulti ¿Qué puedo hacer, man? Es que te digo Cuando uno tiene talento nato No hay nada que hacer Algunos nacen Otros se hacen ¿Me explico? Yo soy de los que se hacen Vale Bueno Ahí están tirando Mira, mira Y esta estructura delante nuestro ¿Ves que es como gigante también? Eso se llama Skeleton Ajá Porque no tiene cover, ¿viste? Vale, vale Mis amigos y yo lo llamamos edificio previo Ok, ok, ok Pero sí Es Skeleton Es Skeleton Y la otra que es igual Pero tiene estructura es Stronghold Vale O fortaleza, como prefiero Stronghold y Skeleton Yep No te vayas, ¿eh? Que me matan Sí, sí, tranquilo, tranquilo Estoy acá, estoy acá Bueno, acá mucho cuidado Porque llegando en estos pastos Han pasado cosas Vale He tenido relación sexual entre estos pastos Sí, aquí siempre hay alguna ratilla escondida, ¿eh, Vax? Hay que tener cuidado Sí, 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 sí Alguna, algún hijo de puta con pirañas Ahí en un bush Preparado para reventarte a tiros ¿Vos sabés qué? Creo que el 90% de las raids en Customs en este guay Me mataron con pirañas Literalmente Porque todo el mundo está haciendo setup 24-7 Que es una cosa de matar con la escopeta Sí, 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 sí Las pirañas me tienen traumado Cuidado, cuidado Sí, sí, sí Ahí está ¿Has matado? Sí, hay un tipo ahí Hay un player Había un player Listo, yo estoy adentro Cubrime Vale, no hay más ¿Te acuerdas? ¿Vuelve un poco? Sí, sí, vuelve un poco Cerra la puerta Escuchame Yo voy a... Vení, vení, vení Metete al cuarto conmigo Yo me curo Y si alguien me rushea Vuelvo lo levantas No va a poder hacer nada el que venga, Vax Lo tengo controlado Que era un PMC Estamos literalmente gestionando escudos Sí, sí, era un PMC Una persona, un escape Sí, sí, cubre, cubre Bueno, Manute, escúchame Matamos a un PMC ya, ¿sí? Afuera tenemos un escape Increíble Voy avanzando Y cuidado con las caleritas, ¿sí, Manute? Pues es muy probable que si este pibe tenga un amigo Tu amigo vaya a querer Agarrarnos Ah, pero que has matado a dos No, no, no Maté un escape y maté un PMC ¿Sabes lo que vas a hacer? Escúchame, escuchame, Manute ¿Vas a agarrar? No, no, vuelve, vuelve, vuelve Vos lo peor que podés hacer es ¿Escuchás un ruido? Lo peor que podés hacer es quedarte full abierto Apuntando Vos lo que tenés que hacer es Tratar de agarrar una esquinita, ¿viste? Eso, eso, eso Y ahí de chill Cosa de que puedas volver instantáneamente En caso de que se pudra todo Bueno, ¿sabes lo que vas a hacer vos? Vos tenés tu guiar asegurado, ¿no? Sí Bueno, vení, vení, vení Vení acá, seguime Lo que vas a hacer ahora Es esto Vamos a venir acá al fondo Nadie suele revisar esta parte del baño Porque saben que no hay loot Tirás todo tu guiar ahí Y lo reemplazás con el del chabón Tirás tú No, 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 no Bueno, sí, la mochila también si querés Sí, ¿por qué no? Tirás todo, tirás todo ¿Pero la escopeta y todo eso también? No, te diría que no Porque el chabón tiene una SBD Es algo que te gusta usar de SBD O sea, tenés la escopeta y las balas Y los meds Y las granadas Quédatelo todo ¿Sabés qué? Vos quedate ahí que yo te lo alcanzo Así no te matan Dame un segundo Vale Yo te lo alcanzo, yo te lo alcanzo Mejor, sí Hostia, va fuerte Va fuerte Sí, sí, sí Está bastante jugoso A ver, ok, va Perfecto A ver, toma un manute Estas son las cosas chabón God Ahora ya no van a poder parar Escúchame ¿Tenés bindiado los meds? Eso es súper importante En el 5 y ya está Y el CMS No hace falta, ¿no? Las vendas Siempre Marcalas Siempre, siempre El CMS no hace falta Bueno, no tengo vendas Es que llevo el Grizzly Igual eso es un poco cagada Sí, tenés vendas El chabón tiene Calog Eso, esa La venda que vos marcaste ahora Es una venda fundamental ¿Por qué? Porque si a vos te meten un sangrado heavy Te sacan mucha vida Y dejas rastro de sangre Pero si vos no cortás ese sangrado Uno te va a sacar mucha vida Y si lo cortaras con Salegua Te va a sacar mucha, mucha durabilidad Del Salegua Y no te vas a poder seguir curando después Entonces, esa venda Es mucho más rápido Porque tiene una animación más corta Y encima Es mejor porque No te caga el Salegua ¿Me explico? Vale, vale, vale Lo tenemos Es súper, súper importante Estuvo En tercero En el medio Paso Pasé Para la izquierda ¿Tienes llaves de algo o no? Sí, sí, sí Paso que estaban las Las habitaciones Las cajas fuertes Looteadas Pero acá tengo Market Vamos a ver qué tenemos A ver qué encontramos Pura mierda, amigo Oye, a mí me gusta Agárrate la monedita Agárrala, agárrala Ahí, ahí En la silla En la silla Ah, vale Nice Me gusta, me gusta A ver, espera ¿Eh? ¿Había alguien? No, no, no Rompo las luces Para que paran de romper Las bolas Bueno, escúchame Ahora vamos a ir Para el otro lado De la... ¿Cómo se llama? El otro edificio Estos tres pisos El otro es dos Obviamente ¿Cómo llamas El otro edificio, Vax? Tres pisos y dos pisos Vale, igual que yo Vale, vale Pues tenemos un dilema Sobre si de uno edificio Al otro se cruza por el medio O está mal eso Yo creo que tendrías Que priorizar siempre Cruzar por un costado Porque, a ver Por el costado Obviamente tenés más chance De ratas en los bushes Pero desde el medio Es como que te ven Mucho, mucho más Ya ves Claro Ahí está Esta escalera Se llama Caracol desobediente ¿Sabes por qué? Porque tiene una... Caracol desobediente Sí Cuando alguien te dice Estoy en caracol desobediente Es porque es día lluvioso de Tarkov Y ves esos cartones Que están pisando ahora Se empiezan a deslizar Y te podés caer Y literalmente te golpeas La nuca contra la escalera De acá atrás La de más arriba Y te morís El caracol desobediente Acá tenés que caminar Cuando llueve ¿Qué dices, Vax? Te estoy bromeando, amigo Vení, vení Caracol... Yo aquí tomando nota Digo no, no, no El caracol desobediente Andar por aquí Solo andar Vení, vení Lutea esta voz Si yo luteo la otra Vení, vení Lutea esta Lutea esta Vale, a ver qué hay El caracol desobediente Ah, mira Esto lo necesito para una misión De puta madre Genial ¿Qué te tocó? Ah, el pendrive No, no Analgésico Estoy... Ah, ok Diario SAS Que no sé lo que es Algo valdrá Sí, 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 sí Vos lutea todo Lutea todo ¿En la PSU se coge? Sí Vale unos 40k En tu caso Si tuvieras paso Yo lo agarraría La verdad Sí Vale, venga Pues es dinerito Acá tenés dos chaquetas Y una bolsa Ahí, revisalo Las chaquetas Siempre pueden tener llaves Muy buenas Sí, sí, sí 214 ¿Esa es buena? 214 Esa es buena La batería del coche ¿Querés que la lleve por vos Si te la paso en la salida? A ver, sí Porque la necesito Te la dejo ahí Sí, sí, por supuesto La necesito para una misión Me la pone en amarillo Te hago como los chabones De los hoteles Que llevan el equipaje Sí, sí Es nada increíble ¿Tenés granadas? Sí, tengo una Ok, toma dos más Entro siempre con una granada Peso encima Ah, está bien Sí, nivel bajo Está bien Llevar pocas pocas Vamos Soy la tercera mochila de Bucks Chicos Vamos Ahora sí Vamos hacia Stronghold Y si hay pelea Hay pelea O podemos extraer Y reiniciar la raid Yo diría que vamos Gracias por la sub, chicos El tipo Va agradeciendo mis subs Mientras juega El amarrategui, ¿eh? En nueve meses Tremendo Ya está, listo No tengo que ni a trimiar Con Manolte Listo, es genial esto Tremendo Oye, me he cansado mucho, ¿eh? Es que claro Me has puesto aquí ya un peso Tranquilo Que me cuesta recuperar Y eso que llevabas tú la batería, ¿eh? Te recuperas stamina Mientras caminas Eso es súper importante Sí, 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 sí Perfecto, listo Eso es una de las gestiones De escudos más importantes del game Si vos recuperas stamina Cuando caminas Estás chill Si vos no regeneras stamina Cuando caminas Es un problema Porque vas a tener que frenarte O pronearte Entonces Ajá Salvo que tengas algo Extremadamente valioso Te convendría empezar A tirar cosas Por ejemplo Yo tiraría tu escopeta Porque ya estoy yendo a extraer Tiraría, no sé Algún tipo de loot Que no tenga mucho valor Y tenga peso Las granadas son baratas Por ejemplo ¿No? Claro Vale, oye Este arma me está gustando, ¿eh? ¿Cómo se cambia de una mira a otra, chicos? No la disparaste ni una vez Control click derecho No, porque no A ver, no me dejas, Vax Los matas muy rápido, tío Todo el mundo odia esa arma A partir de que la usa Ah, sí Ah, vale Sí, sí, sí Ahora cuando le dispares un escop Vas a ver por qué Ahí tienes un escop a la derecha ¿Querés probar? No le veo Sí Está ahí a la izquierda Ah, muy bien Oye No está mal el arma, Vax No está tan mal, tío Bueno, bueno Listo, listo Talento nato Talento nato ¿Cómo se cambia de tipo de mira? O sea, esta mira es enorme Y también muy chiquitita ¿Cómo puedo cambiar de una a otra? Ah, ok Ah, con el control click derecho Vale, ya lo tengo Ok, listo, perfecto Listo Ya está No le enseño más nada Listo Te pides a ver más que yo Listo Gracias, chat Gracias ¿Qué harías sin vosotros? Vale, Vax Te sigo Dale Escuchame A ver Acá adelante va a haber un grupo de scabs Seguro Salvo que los hayan matado Pero tienen pinta de que los mataron ¿Eso es buena o mala señal? Depende Es buena si la gente vino desde acá para allá Y los mató Y nos limpió en el camino Está muerto de arriba también Sí Y es malo si alguien vino para acá y está de este lado todavía Oye, ¿tú cuando haces un sprint llegas al rojo? No O te quedas en medio Mira, de forma inteligente siempre tendrías que tener un 30% o un 40% Porque cuando te disparan perdés estamina también Ah, ok Entonces si vos dejás solamente apenas verde Si yo apenas te disparo ya no podés correr igual de todas formas Vale Sí, sí Tiene una estupidez acá el Targov Y es que cuando te disparan perdés estamina No sé por qué Creo que escuché algo Cuidado Está todo looteado, Manute Ojo Esto se iría de largo acá Es que nos hemos retrasado con el tutorial Es culpa mía Vale, no pasa nada Manu, gracias por los 7 de sección Vendetta, gracias por los 8 Lexo, gracias por los 2 Alex, gracias por los 9 Mamarrete también Sí, sí Nos estamos yendo Vamos por acá Cuidado, cuidado Dale, ponelo Buena, buena, Manute Perfecto, perfecto Me ha costado un poco Pero bueno, lo tengo, lo tengo Es que este arma nunca la he usado ¿Tienes faulting activado? ¿Eso qué es? Es el trepado, digamos El trepado de tu personaje Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí, escape Bueno, mátalo tú Tranquilo, tranquilo Creo que es un player escape, Manute No te confieso Sí, sí, sí Yo no lo avanzaría Está en el camión, creo, eh Sí, sí, chilea, chilea Ah, no, le he matado Sí, sí, lo matas Pero si no lo he visto caer ¿Qué cojones? A ese es sacarle el silenciador Y revisar la mochila Ah, no tiene silenciador Vale, ¿me cubres? Sí, sí Pero unídate, siempre Pero unídate para lootear Parado es muy, muy mala idea Ah, bueno, lleva granadas Interesantes Ah, o sea, el tipo ¿Era player escape o es un escape normal? Yo creo que es escape player Depende de lo que tenga la mochila Sí, sí, lleva una mochila Con comida Sí, sí, es escape player Rublos Buenísimo, buenísimo Agarra eso, eso vale Sí, sí, eso vale rublos En la vieja Vale Nada, bien Vale What's up, gracias por los cinco meses A ver, vamos por acá A la derecha hay un escape Mira Vamos ¿Cómo? No, no, no Ni lo he visto Tranqui, tranqui Los escapes se acercan Viste a los cuerpos Que están muertos Y los tratan de lootear Sí, además se buguean Se ponen como a hacer peonzas encima, eh Me he fijado ¿Qué son peonzas? Estoy acá dentro Como girar sobre sí mismos Revisá arriba en las compus vos Y las chaquetas Yo voy revisando abajo Vale Llega a ese punto que me canso con andar Sí, 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 sí Igual ya estamos al lado de la extracción Así que no pasa nada Lo extraemos en 1011 Este sigue acá el fondo de todo No sé ni qué número tiene en el literal Está looteado Está looteado, listo Entonces vámonos a la mierda Sí, olvídate, está loot A ver esta caja Esto efectivamente está loot Vale, pues bajo ¿Hay gente o un escapa acá en el fondo? Sí, sí En los pastos Otro a la derecha Sí, eso es de atrás Me mató, eh Me mató, amigo ¿Qué? Sí, sí, sí Tranqui Hay uno que está justo detrás De la estructura de la extracción Creo que me mató el escapa por atrás Ahora te digo Tengo la chapa de Bax visto Vale, ¿puedes verme? Sí, sí Escuchame Sí, sí Me mató Me mató literalmente un escapa por atrás Me pegó en el armpit Me habían dicho que no existe más Pero existe Yo maté al escapa que está ahí ¿Lo ves? Eso ya lo maté Sí, sí El tema es que el tipo que nos disparaba por atrás El escapa común y corriente del mapa ¿Vos lo mataste ya? No, no Yo no he matado a nadie Si no sé ni quién te ha disparado O sea, lo he oído Eso, de ahí Es un escapa del mapa Literal Me pegó en el sobaco Me mató Bueno, escuchame Te voy a enseñar a asegurar Escuchame Tirá tu mochila primero Y tu arma secundaria Es decir, la escopeta Listo Y ahora acércate a mí Proneate ahí Chill Eh, mira Revisá la mochila primero Wow, sí Ok Tirá todo lo de la mochila al suelo En donde estás vos Tirálo al suelo Vale Todo al suelo Eso Metete la mochila ahí Mete mi casco adentro del rig Eso Ok Adentro del rig Del rig Cuidado, cuidado Espera, espera Sí, sí Muy buena Muy buena, manute Tremendo Como en el counter, eh Ahí dando Dando golpe Tremendo, tremendo Tremendo Metelo Meter el casco en el rig Sí El casco adentro del rig Pum Aquí Después Sí, sí El auri a la mochila De chill Y lo que es ¿El auri qué es esto? El auricular El auricular Si lo querés Quédatelo igual Tranqui, tranqui Tranqui, quédatelo Mete la armadura En la mochila Ok Ahí, perfecto Y ahora Escuchame En la rig Descargate los mags Tranquilo Llévate las balas Para vos Porque las balas De todas formas No vuelven Y son muy buenas Y vas a Ah, y metete mi arma En el slot secundario Del arma Y después vas a encontrar Un bush Bien gordo Y vas a tirar la mochila Ahí Entonces ahí Debería quedar asegurado Esto me voy a robar También, Vax Mira Me hace falta Sí, sí, yo otro Los meds no vuelven Así que agárratelos todos Vale, entendido Y ahora Andás yendo Hacia un bush Buscá un espacio Ahí copado Y tirá todo lo mío Y ahí ya estás listo Para volver A agarrar lo que tiraste En el suelo ¿Te acordás? Sí, sí Entonces aquí mismo Tiro A la derecha Fíjate el de la derecha Mejor Ahí La mochila Directamente tiras Sí, sí La mochila Esta mochila, ¿no? Sí, sí, exacto Bueno, pero no me puedo quedar Bueno, esto se va a quedar Se va a morir ahí, ¿vale? No, no, no Ahora volvés hacia la mochila Y lo sacás con tu mochila Ah Y tirá el arma en otro bush Hacia los rieles, anda ¿Los rieles? ¿Eso qué es? No, no, más para atrás No pasa nada, no pasa nada Ahí donde está el scav Más para la derecha del scav Tira ahí el arma Fíjate que no se vea por los costados Es que igual Claro, es que el scav va a llamar la atención, eh, Vax Voy a tirar aquí, a ver Déjala ahí No pasa nada No pasa nada Déjala ahí Espero que no te la roben, Vax Que vale mucho dinero Vos, por lo generalmente, querés hacer un buen trabajo Segurando el gear Pero en este caso no pasa nada Anda hacia la batería Bueno Es que no me va a caber, yo creo No, no Tira la MP9 que no vale nada Tira la MP9 que no vale nada Literal Después la volvés a comprar la última El queso La venda común La puedes tirar La venda roja es barata también Vale Perfecto Listo, y ahora O agarras la Y esto lo dejo ahí Ah, esta es la que cogiste Sí Si querés la puedes llevar Si no, déjala ahí Está bien No hay que extraer Ok Sí, sí, sí Listo Te metes ahí y te vas Es lo que me cuesta moverme, eh Con el culo gordo, chicos No lo puedo creer, amigo ¿Qué carajo? ¿Con qué? No pasa nada, Vax Yo te carreo Yo te salvo el gear Lo que necesites Para eso estoy Perfecto, perfecto Escúchame Para algo te invité Se te cayó el internet No te he escuchado lo que has dicho Lo último ¿Qué? Perfecto Listo, ahí estamos Compañeras de teléfono, eh Es terrible No, no, es horrible ¿Dónde estás? Vos estás al lado mío, ¿no? Hubo tiros acá, amigo Vení, vení, vení Escúchame Vamos a cruzar ¿Sí? Vamos a cruzar acá A ver si Vamos a revisar Un spawn de una llave Hay algo justo en la entrada ¿Será el guardia? Ojalá No, no, no No es, no es Es un scav normal Y acá hay un scav Acá hay un scav Esto es un scav player, ¿ves? Este de acá Vámonos Ves, yo veo esa mochila Y ya le inspecciono A ver qué arma lleva No, no, no No, no, no Definitivamente no se hace No, no te conviene Porque después terminás perdiendo rulos Lo scav es la manera perfecta De hacer rulos infinitos gratis Míralo este ¿Qué hace ese, man? ¿Un scav player eso o un scav? No, es un scav bugueado Nunca lo veo haciendo eso La verdad que le ocurra Mira, ¿ves ese auto prendido fuego? Nunca le pases muy cerca Porque te prende fuego de distancia Ok Ten cuidado Hay gente infinita Que murió este guay Por el lado de ese auto Bueno Bienvenido al mapa Del mejor loot del planeta Y de los peores FPS Cabe destacar Sí, eso lo he notado un poquito ¿Cuántos FPS te tiró ahora mismo? 122 Hay un chabón que mató a este ¡Gente, gente, gente! ¡Mató, mató, mató! ¿Te mató? Te ha matado Ok, ok Sí, sí Una vez que vi Una vez que vi la chapa Que había matado a un chabón Ya era obvio Que iba a piquear a uno F Qué lástima Estaba equipadísimo Hasta los huevos, manute Ese pibe Ok Ahora en un rato Intentamos de nuevo el scav A verlo No pasa nada No pasa nada 80 horas 8KD Nos mató un cheater Así que no te preocupes Ok, listo, manute Let's go Vale Me meto en la primer puerta a la izquierda Cuidado, cuidado Desde atrás ¿Te tiran a vos? Sí, no sé dónde me han dado Me meto abajo, ¿vale? Sí, sí, sí Métete Cierro puerta Cierro puerta y subo piso yo Así que estás solo abajo Vale, Vax Tengo un problema Se me ha olvidado meterme las curas Me han roto 10 de vida en la pierna Tampoco pasa nada, ¿eh? Tirate una propital Así te vas curando pasivamente Ah, vale, vale, vale Eso es ¿Te das algún sangrado o algo? No, no, estoy bien, estoy bien Ok, perfecto Este vidrio no tiene que estar roto acá, amigo Cuidado Tengo el 2 El 2 y me pongo en la derecha Cuidado Hay scavs muertos acá, manute Tened cuidado Ok Ahí están llegando los chabones Ellos vienen desde el lado kiosco, manute, ¿sabes? Estoy en el 2 Voy para la derecha Ahora voy para la izquierda Avanzo, amigo, ¿eh? Avancé por 2 Para la izquierda, yo Cualquier cosa que vea derecha Mátalo Vale, estoy mirando atrás Vale, nos quedamos escuchando, ¿no? ¿Sube alguien? Descubro Miro puerta Se sube por tu lado, ¿eh? Puerta abierta ¿Se abrió puerta? Sí, sí, sí No, no, la puerta está cerrada, manute No, pero esta no Se ha abierto una puerta por ahí ¿No has oído? Estoy con vos, estoy con vos Sí, sí, debe estar abajo, manute No es normal lo que está pasando, manute La gente no habla por wipe cuando va entrando, ¿eh? Yo propongo hablarle Hacemos un poco de roleplay Y le pegamos una paliza Yo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás bien? Obvio que no ganas nada de mentirme Es de tu lado el problema Yeah Wow, manute Sos un p*** chad Hay otro Sí, pero no tengo Feliz aniversario, mi amor Está al fondo No tengo Para asangrados es con el survival, ¿no? Toma, toma, toma Toma asangrados, toma asangrados Toma asangrados, ahí tenés Cortalos antes de curar Y no, no vas a poder Se está operando este Pero no tengo nada que levantar Que se está operando La... Vale, se está operando De una ruptura De brazo ¡Me coge el tarco! Qué mal lo he hecho ¿Por qué no puedo usarlo? ¿A que son sangrados? Light bleeding Todos light bleedings Le tiré su arma ahí Lo importante, ¿eh? Vale Manute Cortá sangrados primero Sí o sí Pero me tienes que dar Para cortar sangrado Para cortar light bleeding Te lo tiré Te los tiré Todos en los pies Y te lo colié ahí No me tiraste calox solo No, no, no Te tiré los dos Seguro que no, ¿eh? Ciento Diez por ciento que sí Ah, sí, sí Pero... Che, buena manute, ¿eh? Buena, buena, buena Bien cubierta la puerta ¿Cuánta comida y agua tenés? Porque si llegas a cero Morís instantáneamente 24, 63 Ok, donde llegues a cero Vas a recibir un tick de daño De deshidratación O de hambre Y vas a morir instantáneamente Por la falta de tórax Vale O sea que Tu prioridad ahora sería extraer Así que nos vamos por camioneta Cuidado que no haya gente acá Manute Bien, manute Let's go Tío, tío, te he liado que flipas Me he puesto nervioso No, no, no Tranquilo, tranquilo Está todo bien Escuchame Te explico lo que pasó Para que entiendas, ¿sí? Porque fue muy grave Pero te explico Vale ¿Qué pasó ahí? Vos al no cortar el sangrado Y al no tener meds Tu pecho llegó a cero Porque el tipo te pegó en el pecho Te lo bajó de vida Y te dejó un sangrado Entonces el sangrado Hice que tu pecho llegue a cero Tu prioridad Número uno Cuando peleás Es que tu pecho y tu cabeza Nunca estén bajos de vida A vos te pueden volar El estómago Las dos piernas Y los dos brazos Pero con que tu pecho Y tu cabeza sigan intactos Vos seguís vivo en la raid ¿Sí? Lo primero es Vax Me detonaron el pecho Estoy sangrando Dame ya vendas para curar el pecho O dame ya un salegua Para curar el pecho Y yo ahí te tiros el agua Y vos Abrís la solapa De inventario Vas hacia health Y arrastrás el med Directo hacia el pecho O la cabeza ¿Sí? Vale, vale, vale Y hay otra manera Más cómoda de hacerlo Y lo tenés en exclamación curar Después en el chat Cuando quieras saber Cómo hacerlo bien Con click de ruedita Es muy fácil Vale, pues ¿Vamos a dorms? Sí Vamos directo a dorms Que veo que estamos Dominando bien el terreno ahí Así que vamos de nuevo Uy, me he cansado Vaya por Dios Sí, sí, tranquilo, tranquilo Yo te espero acá enfrente De paso te cubro un poco Si vienen de costado Opa Bien Voy directo al piso 2 ¿Sabes? ¿Entras por el piso 2 siempre? No No siempre A veces entro por el 1 A veces 2 A veces 3 Depende de cómo me sientas Siento que no hay nadie ahora Entonces entro por el 2 Yo luteo esta Vos luteas la que está Más allá al fondo Cuidado que no revisamos, eh Cuidado que no revisamos Cualquier cosa que veas Disparale Hay uno Hay uno Hay un PMC Vale, ayúdame En la detrás de la columna No puedo cubrirme Le tienes que matar tú, eh Va, que hacia la habitación Corre hacia la habitación Atrás a tu izquierda Métete Corriendo No puedo correr Me meto en escalera, vale Está jodido, eh Sí Tenés La amarilla Usala Tironaid Tironaid Sí, sí, sí Estoy bien Tironaid yo ahora Está detrás de la columna, vale Sí, sí Maté a uno Y queda uno más Vale Me tengo que levantar una pierna Luego aquí No, no, no lo hagas Pincha amarilla y vení Ah, están los dos muertos, amigo Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Esto, esto Tranquilo, manute, eh Vale Vení para acá, hacia L Hacia este lugar Y te curas acá, ¿sí? Sí, voy a meterme en alguna habitación Que voy cojeando No, 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 no Vení conmigo, vení conmigo Vení conmigo Acá, acá, la linterna Acá, acá Sí Pero ¿por qué no te pincha la amarilla? Porque no camines así, eh Porque ya no tengo más Me he metido dos Toma, toma, toma Te doy una y usate esta, ¿ok? Vale Vale Usala, usala Usala, usala Y vamos a una habitación a curarnos Listo, seguime acá Seguime acá ¿Tenés velocidad mínima caminando, puede ser? No estabas caminando normal Cuando vos tocas el... Cuando vos tocas el Caps El Majus baja la velocidad al mínimo Y al máximo de un solo clic Vale Voy a levantarme las cosas Lopis, gracias por los tres meses Están viniendo Scaps Ahí para tirar una puerta Bien, bien que no te mataron, amigo Menos mal ¿Viste como ya estaban parados adentro? Qué locura, eh Hijos de puta, eh Yo lo he visto Porque según avanzaba Vi moverse un poco algo Detrás de la columna Están viniendo un montonazo de Scaps acá Se metieron Siempre hacen lo mismo Vale Bueno, ahora les matamos ¿Estás bien? Sí, sí, sí Estoy matando el Scaps Era mucho más lo que pensé Bueno, voy looteando los tipos Mientras Lo he visto ahora en el stream, sí Sí, sí, se colaron Simplemente se colaron A ver cómo quedó el plate Ah, este tipo no trae front plate Clave error Esta armadura no vale la pena Voy a bajar ¿Querés cambiar tu Sauri? Sí, sí Luteate el segundo este de acá Que este Sí, sí Yo quiero la chapa nomás Y vos lootealo Escuchame, manote Te tiro los... Ajá Ah, estos Sauris Son muy malos por las dudas Para que no los uses Nunca más por las dudas Vale Nunca jamás uses los Sauris Que tiraste Tienen muy mal sonido Vale, entendido Y te van a perjudicar ¿Me has puesto unos verdes ahí o qué? Sí, sí, yo puse esos Agárralos, si quieres Son decentes Vale, lootearon alguna habitación ¿Cómo se llaman los que tenés? Tactical Sport Ah, son buenos Son buenos, son buenos Son buenos Manote, vení, vení, vení Vení un toque Sí, lootearon esta Toma, vení, vení Toma Quédate con esto Y fíjate que los mags Tengan 8.56 a 1 Son muy buenas Y te sirve Y toma este casco también Fíjate que no tenga el visor roto Vale Cuidado que vienen los scabs Hay gente afuera, manote Están matando los scabs Prepárate porque viene más pelea, amigo Está acá, mirá Está justo acá abajo, manote Acá Está disparando acá Cuidado, amigo Yo no puedo ver a nadie No, yo tampoco Fíjate el arma de él Que tenga las balas full Y si son todas 8.56 a 1 Son muy buenas Entraron Fondo Piso 2 Por donde entramos nosotros por la puerta ¿Me has tirado algún cargador, Vax? Te tiré 2 Tiene tier 6 el Corun A ver 1 Y 2 Tiene tier 6 el Corun Tancho, gracias Pero le falta el front plate Es el tema Quizá le puedo cambiar el tier 6 por el mío Entró al fondo y ya cerró puerta, amigo Muerto Vale, Vax Escuchame ¿Tu escopeta la aseguraste? Porque él tenía la misma, dijiste Sí Sí, sí, sí Ah, claro ¿Dónde aseguraste tu escopeta? Hay que cambiarla Claro Sí, sí, sí Vale, vale Enseguida lo hago ¿Te acordás del baño que te dije al fondo? Ahí es lo mejor Ahí es lo mejor, ¿no? Para tirar Y avance un poco, amigo, eh No sé si hay gente Avance Vale, voy a tirar esto Cuidado, viene un escape, amigo Cuidado Vale, yo estoy en el baño Ok Yo estoy al fondo Al lado de la habitación de la... Ah, este tipo Estaba en pelotas, amigo Tenía una escopeta nada más Fui yo, eh Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos yendo como para extracción? ¿O podemos ir para stronghold, inclusive? Stronghold, yo creo, ¿no? ¿Sabes cuánto baño te queda en el cargador? Alt más T y te dice más o menos Te dice nearly full Lo que sea Te tira un indicativo Eso lo miro mucho Y los mags que tengas en el rig Con click de ruedita Te dice más o menos Los explora Tuki te dice full Y mitad y lo que sea Cuidado, amigo, eh Porque acá está activada la salida Cadáver Quiere decir que alguien estuvo por acá Ojo Y acá es donde vas a utilizar Una de las llaves que compraste Mira Hace una cosa Dale a la W Y ves que dice ZB03 Está iluminado en verde Eso es porque activaron palanca Si eso está gris Es porque no puedes extraer por acá Y la palanca es del otro lado de la carretera Mira, y nos abrieron la puerta Esta puerta, ¿sabes con que se abre? Con la factory que compraste Vale ¿Y te dan algo por extraer desde aquí? No No, es simplemente una extracción Muy conveniente en Stronghold ¡Ah, para, para, para! ¡El arma! Bueno, GG Ahora te la llevo al siguiente raid Te la llevo al siguiente raid A ver, hicimos Dos kills de PMC Tres kills de PMC Y yo te digo Maté Diecinueve puntos ¡Qué desastre, amigo! Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es Voy a recuperar mis millones La semana que viene Si tienes un hueco Le volvemos a dar unas horitas Dale, dale Nos coordinamos por Twitter o algo Y en el día que nos convenga los dos Le damos Claro Como ya sé exactamente todo lo que te voy a comprar Pues ya vengo más preparado para el próximo día Pero ya está muy bien He aprendido Yo he aprendido un montón, ¿eh? Ha estado genial Estuvo divertido, amigo Estuvo divertido, chabón Un abrazo, tío Que vaya bien el stream Hasta luego, chicos Chao Cuídate, amigo Esto es su arma, amigo El chavo se rompió todos los atachios ¡Ja, ja, 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 ja! Chau Chau